El pasado 3 de septiembre, la cantautora mexicana Ana Bárbara vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, y es que le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada, con lo que se consolida como una intérprete y compositora de trascendencia y ser una de las voces más representativas de México. La develación se dio en medio de una emotiva ceremonia acompañada de su familia, amigos, medios de comunicación y público en general. Además de la estrella, el alcalde de la ciudad de Las Vegas le entregó un reconocimiento por sus 30 años de carrera artística. Siendo Ana Bárbara alguien que tuvo la oportunidad de conocer de cerca al recién fallecido Juan Gabriel por ser vecinos en Cancún, Quintana Roo, no podía dejar de mencionarlo, y fue justamente a él, a su vida y obra, a quien dedicó la estrella por lo que pidió un minuto de silencio. En entrevista para Cuadratín, la llamada reina grupera comparte su emoción por tal reconocimiento pero también su sentir por la partida del Divo de Juárez. Muchísimas gracias, pues muy contenta y muy emocionada. Qué bueno, pues sí, estamos todos sensibles, vulnerables ante su partida y obviamente nos nace del corazón. Ana Bárbara actualmente vive con sus hijos en Los Ángeles, California. Sin embargo, afirma no se olvida de México y pronto regresará con fuerza en el terreno musical y así reencontrarse con su público de aquel país. Claro, yo tengo un pedazo de mi alma en México, siempre voy y vengo, no puedo dejar de ir, claro, pero ya voy a volver muy pronto, de la forma que me extrañen, espero que así sea, voy a volver muy pronto. Es un disco de mariachi escrito absolutamente por una servidora, humildemente, ahí ver qué les parecen mis canciones, son todas prácticamente de mi autoría, solamente un cover porque así me nació, pero en realidad todo el disco es de una servidora. Muchas gracias, con todo mi amor y gracias por estar conmigo siempre, esta estrella no es mía, es de ustedes también, gracias. Al finalizar la ceremonia, acompañada de un mariachi, Ana Bárbara ofreció un sentido homenaje al querido Juan Gabriel interpretando cuatro de sus temas más emblemáticos y de quien menciona siempre ha sido su fuente de inspiración. Para Cuadratín California, Ramón Avilés. Quisiera, quisiera saber, si aún me quieres, quiero volver contigo, vida mía, si aún me quieres, quiero volver contigo, aquel amor bonito, solo puedes darme la vida otra vez. Grupo de Oro presentó Gracias. 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 Gracias.